Se ha anunciado el próximo evento de Tera Incursiones de 7 estrellas en Pokémon Escarlata y Púrpura. Esta vez nos estaremos enfrentando a Serperior el Imbatible con el Teratipo Planta. La primera ronda de este evento comenzará el jueves 19 de septiembre hasta el domingo 22 de septiembre. Y la segunda ronda el jueves 26 de septiembre hasta el domingo 29 de septiembre. Este Imbatible, al igual que todos los anteriores, solo se podrá capturar una vez por partida. Pero pueden participar todas las veces que quieran. Y este tiene Shiny Lock, por lo que no importa cuántas veces lo enfrentes, nunca te va a salir uno Shiny. Así que ya lo saben mi gente, tienen que activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el en vivo este jueves 19 a la 8 de la noche. Donde estaré probando los mejores Pokémon para derrotarlo en solitario. Y como siempre, al final del directo le estaré regalando el mejor Pokémon para derrotarlo. Me pueden dejar por acá en la caja de comentarios cuál estrategia creen que podríamos utilizar para darle In The Mother a Serperior el Imbatible. Y solo me queda decirles como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos. Desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código EYHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares.